LA CASA DE LIBRA ENTERTAINMENT DE LA CASA DE LIBRA ENTERTAINMENT LOCOS TU MUJER UNA PERRA LOCOS TU MUJER UNA PERRA LOCOS TU MUJER UNA PERRA PERRA LOCOS TU MUJER UNA PERRA PERRA LOCOS Llevo ando con mi tenis por la para Fumando marihuana me dice que es lo que pasa Ey loco Llevo ando con mi tenis por la para Fumando marihuana me dice que es lo que pasa Ey loco si vacilan con poco Yo no quiero tus toitos Lo tienen borroto, bebe Loco si vacilan con poco Yo no quiero tus toitos Lo tienen borroto, bebe Y me dijeron que tu eras menor Que yo eras mayor Que es tu que yo Lo hacemos los dos No quiero tener coro con esta situación Como se entere su padre, el que se va a enterar soy yo, que es tú, que es 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 tú, que es yo, que es tú, que es tú, que es yo. Loco, yo ando con mi tenis por la para fumando marihuana me dicen que es lo que pasa ey loco si vacilen con poco yo no quiero tus tostos los tienen borrotos bebe Loco, si vacilen con poco yo no quiero tus tostos los tienen borrotos bebe ¡Saltan la culo baby! Tra, triqui, 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 tra No hay cara sin puleteo Neutron DJ Perra, 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 per Gracias.